Jesús, en ti confío. Sí, gracias, Gloria. Y pues gracias, Olguita, por siempre tenerme en tus intenciones, ponerlas aquí en el grupo, que en verdad me ayudan mucho y las necesito. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Y igual están en mis oraciones y siempre le pido a Dios que vea los anhelos de cada uno de ustedes, de sus corazones, sus necesidades, las de su familia, sus hijos, su familia, sus hijos, perdón, su matrimonio, su hogar. Y siempre confiando en la voluntad de nuestro Señor que nos escucha y pidiéndole nada más fortaleza, sabiduría y que no nos suelte de su mano para levantarnos cada día, ¿verdad? Cada día que nos regala. Jesús, en ti confío. ¿Alguien más gusta poner alguna intención, algún agradecimiento a nuestro Señor? Buenas tardes. Sí, yo quiero darle gracias a Dios por todo este santo día que me ha regalado, que me ha dejado ver la luz del sol. Le doy gracias por todo el trabajo de mi hogar que me ha dejado realizar hasta este momento. Le sigo poniendo en sus manos, pues, el resto de mi día. Le ofrezco todo mi trabajo que seguiré haciendo, lo pongo en sus manos. También quiero poner a todos los catecúmenos que van a tener una celebración mañana, domingo, para que el Señor derrame sus gracias y su santo espíritu sobre cada uno de ellos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Pues, buenas tardes, bienvenida Lulú, bienvenido mi esposo Bernardo, todos los que están por teléfono conectados. Víctor, Tania Ramírez, Elvia, María Fernández, María Melchor, Leti, Juanita, Blanquita, buenas tardes, Selly Moreno, buenas tardes, bienvenido nuevamente a todos. Y ya Lulú se está preparando, este va a dar pronto, ya comienzo el padre Alberto. Entonces abramos nuestro corazón dándole gracias por permitirnos estar aquí a nuestro Señor, por permitirnos verlo a través de una pantalla que está aquí con nosotros, que nos busca. Y bendito sea Dios por todo. ¿Alguien más gusta poner algún, aprovechar este momentito que nos queda para poner algún agradecimiento, alguna intención en especial? Rocío, todavía no llega el padre, sí me dijo que van a ir, así es que ahorita fui y le dije que iba a traer las cosas, es decir, es que si esperamos un momentito mientras, mientras están pidiendo, haciendo las peticiones. Gracias, bendiciones. Sí, gracias Lulú. Sí, quería darle gracias a Dios por este nuevo día que nos da a mí, a toda mi familia, y a toda la familia de todos ustedes, que también son nuestras familias de los 365 días y de todo el mundo entero, para pedirle que, para decirle que, gracias por tanto tiempo y que nos ha dejado aquí estar bien, por nuestro trabajo, que ya que no haya trabajo y bendito sea Dios, ya empieza a haber trabajo, gracias por ese trabajo que nos da, que nos viene de bendiciones y de fe, para seguir orando unos por otros, como lo hacemos aquí, por todos los enfermos del mundo entero, por todos los que tienen cáncer, todos los del mundo entero que tienen cáncer, en especial los que conozco aquí también uno donde vivo yo, que tiene cáncer, el señor que se llama Jorge Moya, y una muchacha que se llama Yaqui Trejo, y un niño que se llama Mateo, que está ahí, está malito, y todos los enfermos de los hospitales, todos los inmigrantes, todos los matrimonios, todos los matrimonios del mundo entero, y los que no son matrimonios todavía, pues, para que yo les mueva el corazón, y pues, agarren esa bonita bendición del matrimonio, que es muy bonita, y para todos mis hijos, mis nietos, y para todo el grupo completo, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. ¿Alguien más? Buenas tardes, socio, buenas tardes a todos. Yo quiero ofrecer esta coronilla por la salud de la hija de mi sobrina Zaira, que ha estado malita, para que Dios pase su mano sanadora por ella, y le dé su pronto alivio. También por el cumpleaños 34 de mi hija, para que Dios toque su corazón y su mente, y no la deje que se desvíe, que le dé ese corazón y amor y sé y hambre para Dios. Por su cumpleaños, y por su familia, por su matrimonio, y como dijo ahorita el Señor, por todos los matrimonios del mundo, todos los matrimonios jóvenes que están en lucha, para que Dios sea el centro de sus hogares. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Sí, buenas tardes. Yo quisiera poner en oración a mi hermana Laura García, y a mi sobrina Dafne, que no cree en Dios, y también a mi sobrina... Ya vamos a empezar. Ok. Y, pues, todas las entidades de pura teoría, y por los jóvenes que tienen depresión. Gracias. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Vamos a comenzar. Ya llegó el Padre. Señor, perdona a tu fe. 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 Perdonas por la seriedad de su alma, brindas espinas que perdonarán, perdónas por la seriedad de su alma. Perdonas por la seriedad de su alma, brindas espinas que perdonarán, perdónas por la seriedad de su alma. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Tiene en mente esta joven, se llama María, que tiene problemas motrices, movimientos involuntarios y cataractes de epilepsia. Para que el Señor Dios Todopoderoso y Eterno la sane, que es la salud que le pedimos a Dios. Así como también por tantos jóvenes que están sumergidos en vicios y en depresiones, tristezas, angustias, rabias, corajes, que tienen miedos, que tienen ansiedades, que están decepcionados, que se encuentran tristes y que tienen muchos problemas de salud físicos y espirituales. Entonces, comentamos a todos ellos y si ustedes tienen alguna persona enferma, pues también no olviden de hacer esta colonia por ellos. Por ejemplo, que tiene depresión. Por ejemplo, que tiene depresión. Dios, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confíe. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confíe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu divina voluntad en la tierra como el cielo, damos gloria a nuestro padre de la vida, perdona nuestras ofensas, o también nosotros perdonamos a los que nos sufren, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del maligno. Señor, Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es tu reino, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el reino de tu reino, santa María, santa María, santa María, santa María y santa María, santa María de la tierra, y en la cruz de Cristo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en su Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de unión de Virgen, padeció por el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Decesionó los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Y desde allá de venir a cruzar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Nos encomendamos a nuestro Señor, especialmente a las familias donde hay un joven o un niño enfermo, que ya sea que esté en casa o en el hospital, para que el Señor los fortalezca. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. por su dolorosa pasión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos bendice el cielo oh Jesús mío perdona nuestros pecados que va al cielo a todas las almas especialmente a todas las almas sagrado corazón de Jesús Señor Dios Todopoderoso te encomendamos a nuestros niños y adolescentes que sufren de enfermedades terminales especialmente Señor de enfermedades como el cáncer esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad que les ante Padre eterno que ofrezco el cuerpo, la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo por nuestro Señor Jesucristo oh propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión 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 el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como era el sitio que siempre te lo sirve oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todos los santos soporta tu misericordia a las grandes pecadas que viene en misericordia sagrado corazón de Jesús Señor Dios todo poderoso te pedimos por aquellos jóvenes Señor que están en este momento en casa donde sienten deseos de morirse, de desaparecer porque se sienten en una carga para sus familiares para que no permitas tu Señor que atenten contra su vida Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de la misericordia de la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en la misericordia de la misericordia de la misericordia de nosotros y del mundo entero Señor Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso te encomendamos a cada uno de nuestros jóvenes Señor especialmente a nuestros jóvenes con dudas de fe con rebeldía por nuestra fe católica Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad el tomadísimo y por nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros por su dolorosa pasión de la misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Llega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el ejercicio, siempre por su estilo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llega al cielo a todas las almas. Especialmente, especialmente en el alma necesitada. Sagrado corazón de Jesús. Señor Dios todo poderoso y eterno. Pedimos por todos aquellos que están al lado de un niño o un joven enfermo. Para que nos ayudemos con nuestro amor, con nuestro cariño, con la paciencia. Y que nunca les hagamos sentir que ya son una carga para nosotros. Pedimos Señor que con tu gran poder poses tu mano sanadora sobre aquellos niños y jóvenes que tanto te necesitan. Y que sus padres y familiares oran por su salud. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como potenciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión 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 como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de mí perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno que van al cielo a todas las almas su pobre especial con el hermano necesitar su divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vosotros un día santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y los tesoros de tu gracia son inannotables derrama sobre nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos antes de bien nos apretamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia que mismas así sea consagración a Jesús misericordioso oh Jesús misericordioso tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inannotables nos abandonamos a tu misericordia que sobrepasa todas tus obras nos consagramos enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz queremos dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales especialmente con los pecadores consolando y asistiendo a los pobres afligidos y enfermos mas tu nos protegerás como cosa tuya pues todo lo temo de nuestra de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia que toda la humanidad comprenda la vida insondable de tu misericordia a fin de que poniendo toda su esperanza en ella puedan sanarla por toda la eternidad así sea sagrado corazón de Jesús en vos contigo Santa Faustina ruega por nosotros San Juan Pablo II ruega por nosotros San José ruega por nosotros Madre de la Eucaristía ruega por nosotros perdón Dios Dios perdón Dios perdón Dios perdón Dios perdón Dios mi tierra perdón mi tierra en un momento de silencio queridos hermanos y hermanas vamos aquí a presentar nuestras intenciones oraciones frente a Dios que está frente a nosotros vivo cuerpo alma y divinidad en la sagrada custodia vamos a presentarle ahí tus propias intenciones hemos orado y hemos ofrecido nuestra coronilla por nuestros jóvenes y nuestros niños enfermos pero también sabemos que hay muchos seres queridos que están enfermos nuestros abuelos primos padres hermanos vecinos esposo esposa señor sabe quiénes son los que están enfermos y a ellos los vamos a encomendar así como también encomendamos a nuestro señor aquellas personas de nuestra familia que más necesiten de su divina presencia los les ellos pueden attar temat sus apoyos a PS y leyes están Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de una manera muy especial de lo que le llamamos la pereza espiritual. Ya hemos hablado en otra ocasión sobre la pereza espiritual, pero hoy quiero tratarla de manera muy particular como se llama asedia espiritual o pereza espiritual. ¿Y por qué la quiero tratar el día de hoy? Porque justamente es lo que más enfrenta una persona en el tiempo de la cuareza. Hacemos promesas de incrementar nuestra oración, de rezar el rosario, de venir a misa, de ponerle a nuestro señor, incrementar a nuestro señor más actividades de vida de fe, de vida espiritual, así como también que vamos a hacer una novena, que vamos a levantarnos temprano, que vamos a hacer ayunos, que vamos a tener una promesa de la que querramos espiritualmente, hacer la coronilla, levantarnos a las tres de la mañana. En fin, muchas promesas que a veces hacemos, mis hermanos y mis hermanas, que terminan siendo a veces fallidas. ¿Y por qué se da esto? A veces queremos atribuirlo todo al maligno, que es que el maligno me lo prohibió, me puso obstáculos, hizo que se me olvidara. O sea, sí tiene que ver el maligno, por supuesto, pero principalmente es nuestra flojera espiritual. Es nuestra responsabilidad. Ahí tenemos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, que buscar bastantes fuerzas de donde las encontremos para no sucumbir ante las tentaciones de darnos por vencidos. Algunas personas iniciamos una promesa cuaresmal y apenas pasan dos días, tres, y ya fallamos y nos damos por vencidos. Entonces, eso es parte de lo que se le llama la flojera espiritual, donde los seres humanos, los cristianos, no nos esforzamos lo suficiente. Entonces, hay que buscar la manera de poder levantarnos. El problema no es que si caía, el problema no es que si di un momentito de enojo, o que me molesté, o que me desilusioné, o que me equivoqué y comí lo que no tenía que comer. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que buscar, ante todo, llevar adelante nuestra vida espiritual, como Dios manda, hacer, hacer el esfuerzo necesario para que no sucumbamos, hacer el esfuerzo necesario para que no nos demos por vencidos. Porque entonces, sí, eso se llama flojera espiritual, se llama pereza espiritual, se llama ser muy, totalmente, muy, muy, muy inconstantes, irresponsables a veces en nuestra palabra. Por esa razón, vamos a pedirle a nuestro Señor, mis hermanos y mis hermanas, que estemos nosotros bien conscientes de lo que hemos prometido. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a vivir en ese estado de gracia. Sí, entonces, es muy importante que nosotros busquemos la fortaleza necesaria para que no nos demos por vencidos. Entonces, no hay que estarle atribuyendo a que los demás, a que las personas, a que el enemigo mismo, el demonio, hizo que nosotros nos estemos, hizo que nosotros estemos llenos de molestia, de rabia. Háganme la calidad de cerrar la puerta. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude, mis hermanos y mis hermanas, a buscar en todo el momento, a hacer la voluntad de nuestro Señor, especialmente las cosas que Dios, a Dios no le gustan, es que uno sea inconstante. Ok, por favor, vamos a pedirle a Dios que nos auxilie, que nos bendiga, que nos cuide y que haga de nuestra vida verdaderamente un seres humanos responsables, seres humanos que trabajen, seres humanos que luchen por hacer la voluntad de nuestro Señor. Entonces, no se dejen vencer por la flojera, por la pereza espiritual, por el desgano, por el desánimo, por que hoy no los apoyaron, por que hoy no los animaron, por que hoy no les dijeron, por que hoy... O sea, cualquier cosa que les haya, que les pase, ciertamente pueden ser tentaciones del maligno para que ustedes no cumplan sus promesas. Entonces, en este tiempo que es tan importante, vamos a esforzarnos lo máximo para que nuestras promesas se den de manera muy particular y especial. Entonces, vamos a pedirle a Dios que si nos está abrazando ahorita el espíritu de la pereza, el espíritu de la flojera, el espíritu del desánimo, pues los suelte, los desate, para que ustedes puedan cumplir fielmente lo que prometieron. No solamente en el tiempo del cuarema, sino el resto de nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos y mis hermanas, vamos a pedirle a nuestro Señor, también por esas personas que nos rodean, que si nos vemos que son perezosos de manera ordinaria, que no quieren rezar, que no quieren venir a la misa, que no quieren dirigirse a Dios, que no quieren hacer ningún tipo de esfuerzo o sacrificio. Incluso hay tanta gente que, aún siendo viernes de cuaresma, comen lo que les da la gana, no les preocupa si hoy debemos de evitar la carne. O sea, comemos todo lo que se nos ofrezca. Entonces, por esa razón, también esas personas son flojas espiritualmente hablando. Están siendo atadas por el demonio de la flojera, de la pereza espiritual, porque entonces no están haciendo el mayor esfuerzo, al menos, en el poder contenerse, en el comer algo para ofrecérselo a nuestro Señor. Que el Señor es todopoderoso y eterno, nos libre de este espíritu y mundo de la pereza que hoy en día está atacando a todos nosotros. Que incluso antes rezábamos dos horas, ahora ya no rezamos. Antes rezábamos el rosario, ahora ya no lo hacemos. Antes hacíamos determinadas actividades espirituales en familia, ahora ya no las hacemos. Entonces, vamos dejando que el espíritu de la pereza nos vaya dominando. Por eso vamos a pedirle a Dios con esta bendición, que nos ayude a eliminar y vencer al demonio de la pereza en nuestras vidas. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, diciendo sobre cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así mismo, que el Señor con su gran poder y misericordia los libre a ustedes del demonio de la pereza. Que no permita el Señor que muchos de ustedes, de nosotros, sigamos atados a este espíritu de la asedia, que nos hace desilusionarnos, que nos hace volvernos mucho más lobos e incapaces de perseverar en la oración. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Perdona tu fe. Perdona tu fe. Perdona tu fe. Perdona tu fe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Y que no nos domine el espíritu de la pereza, por favor. Amén. Que anda pero desatado de su espíritu ahorita. No es flojera tanto. Apenas empezamos el rosario. No tenemos sueño, pero el rosario está. Ok. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias, Leti. Me voy a desconectar. Bendiciones. Y a todos, bendiciones. Muchísimas gracias. Santa Faustina escribió en el diario 450. Adoración nocturna. Me sentía muy sufriente y me parecía que no podría ir a la adoración. Sin embargo, reuní todas las fuerzas de mi voluntad y a pesar de haberme caído en la celda, no reparaba en lo que me dolía, teniendo delante de los ojos la pasión de Jesús. Al venir a la capilla, entendí interiormente lo grande que es la recompensa que Dios nos prepara, no solamente por las buenas obras, sino también por el sincero deseo de cumplirlas. Qué gracias más grandes de Dios es esta. Oh, dulce Jesús. Es trabajar por Dios y para las almas. No quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de mi vida, por la gloria de mi Rey y mi Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No temo los golpes, porque Dios es mi escudo. El enemigo debe tener miedo de nosotros, y no nosotros del enemigo. Satanás vence solamente a los soberbios y a los cobardes. ¿Por qué los humildes? Porque los humildes tienen la fuerza. Nada confunde ni asusta un alma humilde. He dirigido mi vuelo hacia el ardor mismo del sol, y nada logrará bajármelo. El amor no se deja de encarcelar, es libre como una reina. El amor llega hasta Dios. Vemos aquí que Santa Justina, a pesar de que sufría, hizo todo lo posible para ir a adoración, ir esa noche a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y como ella dice, ella dice, no quiero descansar en el combate, sino que lucharé hasta el último soplo de la vida, por la gloria de mi Rey y Señor. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono. No rendiré la espada hasta que me llame delante de su trono.